El primer día. Todos nos sentíamos asustados, teníamos miedo de aquello que estaba por venir. Habíamos escuchado historias de lo que íbamos a vivir, pero nunca nos imaginamos lo que realmente íbamos a experimentar en estos maravillosos 11 años. Nos encontramos en el Colegio San Ignacio, el que con el paso del tiempo pudimos llamar nuestro segundo hogar. Es el sitio en el que pasamos más de una década, compartiendo y aprendiendo todos los días, donde hicimos amigos y creamos momentos llenos de diversión y felicidad. Les presentamos la institución que nos acompañó en nuestra formación como personas. En este 2022, nuestro último año escolar, la promoción Pandas Rojos les quiere dar la bienvenida al comienzo de esta nueva etapa de sus vidas, la cual llevarán por siempre en sus corazones. Hoy les toca a ustedes, panditas rojos, quienes aprenderán el verdadero significado de ser para los demás. Iniciarán un viaje acompañado de enseñanzas, aventuras, desafíos, diversión y, sobre todo, amistad y unión. Hoy les damos la bienvenida a la mejor etapa de sus vidas, en la que además de cultivar la mente, construirán lazos de hermandad. Lazos que serán parte de su crecimiento. Serán las bases de su formación como ignacianos. Y por eso, no duden en crearlos con aquellos que los acompañarán por más de 12 años. Desearíamos que en este camino sean solidarios, respetuosos, responsables y, sobre todo, bondadosos. A lo largo del tiempo sabrán que lo más importante es ser para los demás. Queremos ser parte de los memorables primeros pasos de los panditas rojos dentro del colegio. Y acompañarlos con el mismo amor, entusiasmo y esperanza que nos dio la promoción 2011. Los cohetillos. Pandas rojos. Nosotros hemos experimentado y construido recuerdos, amistades, emociones y experiencias en estos 11 años. Es muy difícil describir todo nuestro camino en el colegio, pero lo intentamos. Pandas rojos. Pandas rojos, si tuvieran que describir sus 11 años en el colegio con una palabra, ¿cuál sería? Apasionantes. Locura. Crecimiento. Conviviente. Formación. Inexperciante. Irrepetible. Aventura. Divertida. Familia. Inolvidable. Excepcional. Preciado. Inefable. Inspirador. Divertido. Oportunidad. Emocionante. Cambio. Felicidad. Tenacidad. Conocimiento. Experiencia. Hermandad. Sabiduría. Pasión. Inolvidable. Rágico. Veloces. Disciplina. Esfuerte. Diversión. Actitud. Descubrimiento. Paternidad. Invaluable. Lealtad. Amistad. Divertidos. Gratificantes. Únicos. Extraordinarios. Compromisos. Maravillosos. Candido. Madurez. Entusión. Formidable. Autosuperación. Aventura. Unión. Pletórico. Única. Inimaginable. Irreemplazable. Fortaleza. Superación. Pudaz. Perseverante. Confianza. Fraternidad y mucho amor. Sonrisas. Aprendizaje. Experiencia. Constructivo. Fraternidad. Felicidad. Cariño. Queridos hijos, queridos hijos e hijas, queridos pandas rojos, querida promoción de la vida 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 de la vida. 2022. Quiero darles la bienvenida. Quiero animármelos. Quiero abrirles los brazos para su regreso a este colegio y a este final del trayecto de 12 años que este año concluirán. Me los animo a venir con mucha alegría y con el corazón convencido de que tiene que ser un año no sólo feliz, sino un año donde ustedes demuestren su responsabilidad y sobre todo de que son capaces de hacer bien las cosas. Les animo y les doy la bienvenida a que vengan a su último primer día de clases. Todo este ciclo, todo este año sigan siendo y haciendo como lo hicieron los años anteriores. Con alegría, con responsabilidad y sobre todas las cosas. Que ustedes y todos hagamos bien las cosas para estar felices y con el deber cumplido de haber hecho lo que teníamos que hacer. Bienvenidos jóvenes. Que Dios los bendiga y que todo este año sea lleno de bendiciones. Querida promoción Pandas Rojos, afrontemos los retos presentes y futuros. Sobre todo tengamos el deseo por aprender, siendo competentes, conscientes, comprometidos y compasivos con esta nueva realidad que nos toca vivir hoy en día. Bienvenidos. Queridos Pandas Rojos Promo 2022, irradien siempre alegría, proyecten sabiduría y con mucha fuerza y valentía persigan sus ideales, haciendo realidad sus sueños. Acompañemos y también demos la bienvenida a los Panditas Rojos. Bienvenidos todos al colegio. Gracias. 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 Gracias.